bueno como ya vimos en otro vídeo que armamos esta rueda pero faltaba estirarla ahora vamos a estirar los rayos ajustar porque esta masa es para piñones para cambio piñones de 6 de 7 hasta 7 hasta 8 puede ser también con rosca entonces esto lo que necesita es que la masa se vaya para adentro el aro quede en el medio y la masa se vaya para adentro vamos a ver como se hace, se estira primero los rayos y después se acampana yo como le falta mucho lo que voy a hacer primero es estirar estirar todo hasta la línea hasta que termine la rosca, lo estiro todo hasta que termine la rosca primero y después le voy dando vueltas pareja, los 36 primero los 36 los tiro hasta la línea para tener una referencia hasta donde termina la rosca como para tener una referencia que quede todo igual estirado porque si no si estiramos una parte más de la llanta que lo otro nos queda muy doblada centrar se puede centrar igual pero después nos va a costar mucho, mucho centrar entonces vamos estirando de a poco como yo puse los 36 rayos de la mía medida voy a tener que estirar más del lado del piñón si yo tengo rayos como se hace en todas las bicicletas con cambio se le ponen rayos un milímetro más corto del lado del piñón y más largo del otro lado entonces cuando estiramos todo siempre va a quedar más más estirado del lado del piñón porque más corto los rayos pero en este caso pusimos los rayos todos iguales entonces ahora vamos a ver como estiramos más de un lado para que se acampan bueno ahí estiré todo hasta la línea pero le falta así que le voy a dar por lo menos tres vueltas a todo primero tres vueltas a todo siempre hay que hacer los 36 primeros no hay que apurarse a dar cuatro vueltas, cinco aunque le falte mucho siempre a las tres da dos, da tres, da uno, pero a los 36 si le falta más después le doy dos vueltas más una más entonces la rueda se va estirando parejo y y y y y y y y y hay partes que están más flojas lo dejamos, le damos tres no importa después vemos en la otra vuelta si hace falta le damos más pero pero de a poco se va a ir tirando va tomando forma algunos que están un poco más tenso a medida que vamos llegando al final siempre del agujero del pico empezamos ya se van poniendo más tensas estos últimos estos últimos están más ajustados bueno ahí está llegamos al pico y le falta un poco así que le vamos a dar una vuelta a todo y 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 ahora vamos a revisar el otro lado los rayos como están ahí llega el final vamos a revisar este lado como están están bien estirado también no hace falta este lado está bien estirado está quedando acampanada prácticamente si queremos le podamos dar este lado un poquito un cuarto de vuelta no tanto porque sino ahí de vuelta el el acampanado se nos va a volver el cuarto no le damos no 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 ahí estoy llegando al final lo único que va a quedar ahí está con eso estaría bien lo único que queda ahora es ir probando el cuadro ahí ahí vemos como sobran rayos del lado del piñón esto hay que limarlo después por eso que siempre del lado del piñón ahí se ve como sobra esto pasa cuando hacemos los 36 rayos a la misma medida y hacemos la acampanada sino para que no soren los rayos para que esto no sobre lo que tenemos que hacer es poner del lado del piñón los 18 rayos del lado del piñón ponemos de un milímetro menos en este caso de 295 ponemos de 294 si ponemos 300 al 300 del lado del piñón ponemos de 298 299 2 milímetros menos puede ser también puede andar también por ahí no se consiguen las medidas entonces no nos queda esto pero esto se puede ser lima y queda bien es como tener un rayo más corto pero hay que limarlo y no en todo sobra en alguno y bueno se prueba en la bici si ya está bien acampanada que esto quede en el medio se la centra y se la va centrando siempre que tirando del lado que que probamos en el cuadro no tirar más de un lado porque si no va a volver a acampanar así es como va quedando acampanada se puede ver que este lado del piñón está más recto es como que la masa se hunde pero el aro se conserva en el centro se mantiene en el centro del del cuadro y eso es todo para acampanada esta falta centrarla y ya estaría la rueda para poner una 29 con cambio de la rueda está abilado del cuadro